Un médico de 34 años de edad que laboraba en un centro médico de Santa Rosa de Lima en la Unión, perdió la vida en un fuerte accidente de tránsito que ocurrió sobre el kilómetro 162 de la carretera Ruta Militar, a la altura del municipio de Jocoro, donde impactó con una camioneta, de la cual salieron otras personas lesionadas que fueron trasladadas a un centro asistencial. Según las autoridades, el fallecido era originario de Santiago de María y se conducía en el vehículo tipo sedán de Poniente a Oriente, mientras que el otro automotor iba con dirección contraria. Las autoridades no pudieron determinar las causas de este hecho, debido a que algunos de los involucrados se encontraban recibiendo asistencia médica. En lo que va del año, ya se reportan más de 620 fallecidos en más de 800 accidentes viales a nivel nacional, por lo que se pide a la población respetar el reglamento de tránsito. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.